El presidente del JNE, Víctor Ticona, invocó al Colegio de Abogados de Lima y a los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas a elegir a la brevedad a sus respectivos representantes ante el Pleno del Organismo. Recordó que el periodo del representante del CAL, Raúl Chanamé, venció el pasado 4 de julio, mientras que el de los decanos de las universidades públicas Ezequiel Chavarri el 6 de septiembre. Dichas instancias deberán elegir en votación secreta a sus representantes por un periodo de cuatro años. Por su parte, la Junta de Fiscales Supremos sí cumplió con este procedimiento al reelegir a su representante Luis Arce, por lo que el Pleno actual cuenta con tres miembros. El titular de la entidad manifestó que esta elección es fundamental para impartir justicia electoral en los comicios en marcha. Así también para las decisiones que se tomen en el Pleno, las cuales necesitan del quórum mínimo de cuatro miembros. Uno elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, uno por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Colegio de Abogados de Lima, uno por los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y uno por las Universidades Privadas.